Coño, perdonad. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que me habéis pillado currando, no sé qué decir. Bueno, yo creo que es un momento perfecto ya que estamos aquí, en la cámara, y aquí de una manera simpática, ya que me habéis pillado aquí, pues, trabajando para presentaros un gran DVD. Sí, señor, el DVD que tenéis ahora mismo en las manos, el DVD de Fabric, sin duda, la sala, la sesión que ha reventado esquemas en todo el país, y bueno, pues, con motivo de estas navidades, de tan bonitos estas fechas, os regalamos el DVD, ¿no?, este que vais a ver a continuación. DVD en el cual, pues, vais a ver los mayores fiestones que hayan acontecido, al mismísimo Carcox, que le tuvimos ahí con una petada espectacular. Veremos, joder, qué gran noche, oro viejo, madre mía, ¿eh?, yo creo que se me va a quedar, a mí, seguro que a muchísimos de vosotros, grabada y clavada en el corazón. Gran noche, y por ejemplo, fiestas como el gran Master DJ, invitados nacionales de primerísima fila, ¿no?, que estuvieron allí también en la sala Fabric, y por supuesto, pues, las imágenes de la sala. Yo creo que la sala es realmente brutal. La vais a ver absolutamente toda la sala, las gogós, los camareros, la gente así que os pone las copitas y tal, también van a salir ahí reflejados. Eso, seguridad, que cuidan por nuestra... nuestra fiesta, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues, muchísimas cosas que en este DVD tenéis un placer regalaros y que, bueno, pues, que el siguiente año sea incluso mejor, que seguro que lo vamos a conseguir con todos vosotros y con el trabajo del grupo. Un placer y os dejo con el DVD de Fabric. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora estoy con Michel Lap. Él es uno de los más veteranos de la cabina de Fabric, bueno, Junto conmigo, porque somos más o menos de la misma quinta ¿Tú qué tipo de música estás poniendo ahora mismo en Fabric? Pues pongo mucha melodía y bueno, y progresivo guapo Tú has pinchado en muchas salas, dime qué opinión te merece Hombre, indudablemente trabajas aquí y tendrás una buena opinión Pero es verdad que esta discoteca a todos los DJs os parece como que es lo más Porque realmente Fabric es lo más, ¿no? Efectivamente, Fabric es lo más La verdad es que es la más grande que he trabajado Y es enorme, a mí me gusta mucho estar aquí Bueno, pues ahora tienes ahí la cámara, Michel Y a mí me gustaría que fueras tú mismo quien invitara a la gente a venir a Fabric Bueno, veníos aquí a Fabric porque aparte de que es un sitio que hay que conocerlo Porque es guapísimo Tenéis todo tipo de música Tenéis house, tenéis melodías, tenéis cantado, poqui poqui, trance Tenéis todo tipo de música Porque los tres de jockeys que estamos ponemos cada uno un rollo distinto Así que pasaros a verlo ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo soy Oscar Montero y aparte de estar aquí todos los sábados presentando las sesiones en Fabric Hoy me han encargado que hable con los DJs, los DJs que pinchan en Fabric Cristian, ¿qué tal te sientes en Fabric? Bueno, pues que voy a decir que un placer poder estar aquí en una sala tan grande con tanto público Honor también por estar compartiendo cabina con dos grandes como son DJ Nano, el señor Michel Lab, Oscar Montero, como no Y bueno, pues con todo el equipo de Fabric que es increíble la gente, el trato que tiene con todo el mundo ¿Tú a qué te has dedicado antes o por lo menos dónde has pinchado antes de llegar hasta Fabric? Bueno, pues empecé hace tiempo, empecé por lo típico, pinchando en casa de amigos, tal, no sé qué Hasta que por fin me dieron la oportunidad con 16 años de pinchar en una sala Como fue Siberia en la sala consulada a primera horita Hasta que empecé en el After New Hack en el Covendas Y bueno, a raíz de ahí, pues ya entré en Sonic Bueno, decir a todo el mundo que, como decimos en la cuña, Fabric es lo más Y bueno, yo lo digo así, que yo traigo a mis amigos y mis amigos vienen, entran Y se quedan flipados, o sea, que yo invito a todo el mundo a que venga Porque va a alucinar del ambientazo que hay, de los llenazos que hay y del musicón que hay, cómo no Bueno, pues este es Cristian Millán, el más jovencito de la cabina Y encima un buen tipo, como podéis ver Así que él también es residente de Fabric, venid a verlo ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 bueno Pues llegamos ya a hablar con DJ Nano, ni más ni menos Una discoteca tan bonita, tan grande, tan preciosa como esta Tenía que contar como residente a DJ Nano Además estás poniendo un estilo de música que a lo mejor No es lo que más está sonando en otras salas Pero la gente de Fabric está empezando a comprender un poquito, ¿no? Sí, no, la verdad es que musicalmente con Fabric cada fin de semana pues estoy viendo una aceptación bastante mejor, ¿no? Y bueno, pues sí, mi estilo musical, ya que pincho un poquito pronto, antes que otros DJ y tal Bueno, pues me estoy tirando más un poquito al trans y un poquito de tecno Y bueno, pues estoy viendo la verdad una aceptación del público muy guapa Nano, ahora tienes ahí la cámara, que se te da muy bien a ti eso, las cámaras Así que quiero que seas tú mismo quien invita a la gente a venir a Fabric Bueno, pues yo os invito, claro que sí, que yo os invito Lo que pasa es que, bueno, que creo que sobra mi invitación, ¿no? Creo que estamos en una de las salas más importantes, no de España, sino de toda Europa Y bueno, que la diversión está garantizada Que el equipo humano que trabajamos aquí, pues como decimos en las cuñas Que damos simplemente lo mejor, ¿no? Y que morimos por vosotros y porque cada fin de semana esto sea un llenazo espectacular ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!